Cuentos del sapo 1. Erase una vez un rapazuelo a quien su madre le daba cada tarde una taza de leche y un pollo de pan, y con ellos se iba el niño a la era. En cuanto empezaba a merendar, acudió un sapo que salía de una rentija de la pared, y metiendo la cabecita en la taza, merendaba con él. 2. El pequeño se gozaba mucho con su compañía, y una vez sentado, con su tacita, si el sapo no acudía enseguida, le llamaba. 3. Sapo, sapo, ven ligero, ven y serás el primero, te daré migajitas en leche empapaditas. 4. Entonces acudía corriendo el sapo, merendaba de buena gana, y mostraba su agradecimiento trayendo al niño de su secreto tesoro toda clase de bellas cosas, como piedras brillantes, perlas y juguetes de oro. 5. Se limitaba a beberse la leche y dejaba el pan, por lo que un día el pequeño, dando un ligero golpecito en la cabeza con la cucharilla, le dijo, comete también el pan. La madre, que estaba en la cocina, al ver que su hijo hablaba con alguien, y viendo que golpeaba al sapo con la cucharilla, corrió al patio con un targo de leña y mató al pobre animalito. 6. A partir de entonces, empezó a producirse en el niño un gran cambio, mientras el sapo había comido con él, el muchacho creció sano y robusto, pero desde la muerte del sapo, sus mejillas perdieron su color rosado, y empezó a adelgazar a ojos vista. Poco después comenzó a dejar oír su grito por la noche, el ave que anunciaba la muerte. 7. El petirrojo se puso a recoger ramillas y hojas para una corona fúnebre, y al cabo de unos días el niño yacía en un ataúd. 8. Una niña huerfanita se hallaba un día sentada junto a la muralla de la ciudad, cuando vio que un sapo salía de una rendija que había al pie del muro. 9. Apresuróse a extender a su lado un pañuelo de seda azul que llevaba alrededor del cuello, sabiendo que a los sapos les gusta mucho esta clase de pañuelos y que solo a ellos acude. 10. No bien lo descubrió el animal, volviéndose y al poco rato apareció de nuevo con una coronita de oro y, depositándola sobre la tela, retiróse otra vez. 11. La niña levantó la centellana de corona que estaba hecha de una delicada trama de oro. 11. Poco después asumó nuevamente el sapo y, al no ver la corona, fue tal su pesadumbre que, arrastrándose hasta la pared, empezó a darse cabezazos contra ella hasta que cayó muerto. 12. Si la niña no hubiese tocado la corona, seguramente el sapo le habría traído muchos más tesoros de los que guardaban su agujero. 13. Grita el sapo. 14. U, 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 dice el niño. 15. Ven acá. 16. Sale el sapo y el niño le pregunta por su hermanita. 16. ¿No has visto a medias coloraditas? 17. Dice el sapo. 17. No, yo no, ¿y tú? 17. U, 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 u. 18. No, yo no, yo no, yo no, yo no... 18. Who is walking the dead? 19. Doіт. delong. 19. Acc entrada. Gracias por ver el video.